Rosario Bajo las Estrellas llega a los museos. El viernes 5 de febrero a las 21 horas en la explanada del Museo Castañino se presenta el Festival de Guitarras G11. Axel Ciudici, Marcelo Stenta, Baldi Mónaco, Palmo Adario, Charlie Zabamé, Ariel Fiora, Kuki Polichizo, Manuel Asenjo, Martín Delgado, Luis Fustar y Santiago Pagura. Con cantantes invitados y el acompañamiento de Rosario Pop Orchestra. Arreglo su dirección de Coco Masquivker. Invitado, Juan Quintero. Podés llevar reposera, silla, manta y banquito. Entrada libre y gratuita. Este verano yo vivo Rosario. Y Rosario vive en mí. ¡Gracias! ¡Gracias!